La manera y el método de estudiar pueden ser incluso más importantes que la cantidad de tiempo que usted invierte en su actividad. Por ejemplo, en el último video presenté el gesto musical más importante del concierto para Fagot de Mozart, la apoyatura. El acercamiento a la apoyatura, el apoyo sobre el ornamento, el alejamiento e incluso la resolución de la frase. Todos estos elementos deben ser practicados. La mejor forma de cultivar la musicalidad es practicar tocar musicalmente en todo momento. No tome la técnica y la musicalidad como componentes separados, sino busque integrarlos. Comience estudiando tan solo algunas notas de cada gesto musical. He aquí un ejemplo del retardo en el tercer movimiento. Luego agregue algunas notas antes del gesto, asegurándose de que las notas agregadas se ajustan al fraseo. Luego agregue algunas notas más. Sin embargo, esta frase no está aprendida hasta que se haya practicado también el comienzo de la frase siguiente. Muchas veces el oído deja de prestar atención durante una respiración y no se presta suficiente atención a la entrada a tiempo de la siguiente frase. Estudie esto con un metrónomo, asegurándose de que el primer FA3 ocurra correctamente sobre el pulso. Después, preste atención para asegurarse que los tresillos están ubicados correctamente sobre el pulso, sin un cambio de tempos. Prestar atención a este tipo de detalles a lo largo del concierto va a favorecer mucho la interpretación final. Un estudio correcto desde el principio evitará que ocurran errores que deban ser corregidos más adelante. Ahora, volvamos la atención a algunos pasajes difíciles en el primer movimiento. Uno de los pasajes más difíciles del movimiento se estudia mejor con un entendimiento del fraseo y los gestos musicales. La edición Urtext no contiene ligaduras, por lo que recomiendo agregar las ligaduras provistas escritas en rojo, y continuar el patrón de dos notas ligadas y dos articuladas, hasta el compás 54 inclusive. La próxima figura muestra el fraseo y los gestos musicales. Yo sugiero practicar lentamente, primero en negras, las notas escritas en rojo. Observe que las notas en rojo son las principales notas de las frases. El resto de las notas, los si vemos en mol, son acompañamiento. Luego, practique el fraseo, solo con las notas ligadas provistas en esta imagen. Cuando practique el pasaje como está escrito, enfatice solamente las semicorcheas que caen sobre el pulso. Las semicorcheas si bemol, que no ocurren sobre el pulso, deben ser tocadas más ligeramente que las notas principales. Una forma de hacer esto es alargar un poco las semicorcheas sobre el pulso. Esto les agrega énfasis. Observe que los trinos no están enfatizados. Este es un error común entre los intérpretes. Solo porque la nota tiene un trino, no quiere decir que debe ser más prominente de lo que requiere el fraseo musical. Incorpore los trinos en el fraseo. Yo no agrego Nash Plagen o terminaciones a los trinos en este pasaje, salvo cuando figura en la música. Por favor vea el video 5, BDP 2.16, que contiene una discusión sobre los trinos en el primer movimiento. El trino la bemol si bemol en el compás 145 es problemático. Yo tengo mecanismos para este trino en ambos de mis fagotes Heckel, pero ninguno de los dos me convence. Usualmente, toco con la digitación completa, con dos alteraciones. Aquí, sin embargo, hay una digitación para el trino que podría funcionarle. Además, puede tocar solamente un giro, la bemol, si bemol, la bemol. Parte de su tiempo de estudio debería ser con el acompañamiento. Yo entiendo que es caro ensayar con un pianista y nadie que yo conozca tiene una orquesta a disposición para todas sus sesiones de estudio. Para ayudarle, he preparado varios archivos MIDI y MP3 de este concierto. Los enlaces están provistos en www.dosread.net.bdp.home.html.mozart. Use estos archivos frecuentemente para aprender el acompañamiento y cómo su parte se combina con él. Bueno, con esto terminamos nuestros 19 videos sobre el concierto para Fagot de Mozart. Espero que los videos hayan ayudado a su entendimiento del concierto y lo hayan provisto de elementos para mejorar su interpretación de esta importante obra. Gracias por ver los videos. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.